Hola, soy Javier Santos, consultor de Infoautónomos. En este vídeo vamos a ver cómo debes liquidar tu declaración trimestral de IVA con el efecto de la subida del IVA. Bien, lo primero que debes de tener claro es que el impreso a presentar, el modelo 303, no varía, es el mismo de siempre. Esto implica que en el capítulo de los gastos no hay ningún problema, ya que solo tenemos una única casilla para reflejar todo el IVA que hemos soportado independientemente de los tipos. Las dudas suelen estar relacionadas con el capítulo de ingresos y cómo los reflejo en el modelo 303, ya que solo tenemos tres casillas para los tres tipos aplicables de IVA. Bien, tenemos dos opciones, una es aplicar la media ponderada, por ejemplo, si facturo 1.000 euros al 18% y otros 1.000 euros al 21% puedo poner que he facturado 2.000 al 19,5%. Además, si solo facturo a esos dos tipos, puedo optar por reflejar cada una de esas facturaciones y el tipo correspondiente, sin necesidad de aplicar la media ponderada. Esta será inexorable y necesaria si en tu nueva actividad te ves obligado a facturar a seis tipos diferentes a lo largo del trimestre. Entonces no te queda más remedio que aplicar esas medias para reflejar tus ingresos en las tres casillas disponibles.